El concierto esperado del año, gigante escenario, gigante espectáculo, para el Perú y América Latina. Señoras y señores, amigos del Perú, aquí está José Rosario. ¡Hola, hola! ¡Buenas noches, Juliaca! ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Y cómo dice! Río Santa, Río Santa, caudaloso. Río Santa, Río Santa, caudaloso. ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Lleva, lleva! Quiero que lleves todas mis penas al olvido. ¡Qué maravilloso! Quiero que lleves todas mis penas al olvido. ¡Canta, Chiquita, cántala! Quiero que lleves todas mis penas al olvido. ¡Ahí ya! Quiero que lleves todas mis penas al olvido. ¡Que vengan las palmas! ¡Eso sí! ¡Y dónde está la gente linda de esta crema que es Guaílo! ¡De esa manita a esa manita! ¡Ahí por el fondo! ¡La linda familia de Puno Culiacá! ¡Arriba y lave! ¡Vamos, princesita del sur! ¡Eres la auténtica! ¡Aquí está tu gente, tu público! ¡Dónde están las chicas enamoradas! ¡Y la gente buena enamorada! ¡Los fanáticos del folclor! ¡Bloqueen los coquetos! ¡Oye! Todos me dicen, todos me cuentan que eres santa. ¡Ja, ja! Todos me dicen, todos me cuentan que eres santa. ¡Es así! ¿De qué me valen, de qué me sirven que eres santa? Si tus corrientes son traicioneros, ríos santa. ¿De qué me valen, de qué me sirven que eres santa? ¡Y tus corrientes son traicioneros, ríos santa! ¡Y ahora! ¡Qué baile y cera! ¡Y Luzpina! ¡¿Dónde está esa mancha?! ¡¿Dónde, dónde?! ¡Qué ganan los amigos de la misma rinconada! ¡Anarea! ¡Muchina! ¡Esa mancha! ¡La lucha! ¡Entregarme mi vida, quisiera! ¡A quién, chiquita, a quién! ¡A los filhos de un cuchillo! ¡¿Por qué?! ¡¿Qué te pasa?! ¡Entregarme mi vida, quisiera! ¡Cálmate, cálmate, dulce, gozado! ¡A los filhos de un cuchillo! ¡Y llegando el público fuerte! ¡Jamás pensaba, Cholito, separarme yo contigo! ¡Ya no llores! ¡Jamás pensaba, Negrito, separarme yo contigo! ¡Entregarme mi vida, quisiera! ¡A los filhos de un cuchillo! ¡Tal vez así, esta pena no me mandaría! ¡¿Qué te pasa?! ¡¿Por qué piensas así?! ¡Oye, chiquita! ¡A ver dónde están los fanáticos! ¡Yo quiero ver esa botella de chela! ¡Esas cajitas de cerveza! ¡Porque todos hemos venido a compartir este gigante escenario! ¡Espectáculo! ¡Garantizado al cien por ciento! ¡Y la gente buena! ¡De Sancia! ¡San Juan del Oro! ¡Masiado! ¡Putinabungo! ¡Esas fin! ¡Qué triste había sido, huaracino! ¡Oye, chiquita! ¡Pepararse de un solo nido! ¡Hacia la vida, hacia la vida! ¡Qué triste había sido, huaracino! ¡Ajá! ¡Separarse de un solo nido! ¡Qué bonito! ¡Jamás pensaba, negrito, separarme y yo contigo! ¡Jamás pensaba, negrito, separarme y yo contigo! ¡Echa ya! ¡Qué buena bola, nanista, se busca de otra mejor! ¡No dudo que se encontraste, que esté por favor! ¡Tú rique! ¡Qué buena bola, nanista, se busca de otra mejor! ¡No dudo que se encontraste, que esté por favor! ¡Bailando, gozando, 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 bailando! ¡Ave, chiquita, baila conmigo! ¡Yo quiero bailar contigo! ¡Y todos decimos! ¡Sampatea, sapatea, 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 sapatea! ¡Esa bolquita mueve la poñerita, mami! ¡Así, así! ¡Qué bonita! ¿Y dónde está Andrés Mamadí, esposa? ¡Elemencia, nos calla! ¡Corpada y mami! ¡Esa linda gente! ¡Sesunio, music, jamás! ¡De la mano con el triunfo récord! ¡Y el saludito muy especial del señor! ¡Nos Gerardín y la señora María! ¡Que sigas, que sigas, que sigas, que sigas! ¡Eres nuestra princesita del sur! ¡Y dónde está la lucha! ¡Volámonos arriba! ¡Y las piernas, y las piernas, y las piernas arriba! ¡Que suene, que suene, que suene! ¡Eso va viviendo con ganas! ¡Elegancia total! ¡Así como tú lo querías! ¡Son los gigantes del amor! ¡El marco musical! ¡Solterito por si acaso! ¡A las chicas! ¡Vamos ahí! ¡Esa bulla! ¡Qué bonito espectáculo! ¡Señoras y señores! ¡Y todo con las palmas arriba! ¡Y todo con las palmas arriba! ¡Y todo con las palmas arriba! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí!